El programa de la provincia Radio Federal Radio Pirado Radio Pirado La historia es así ¿Cómo se llama? Radio Pirado ¿Cómo es esa unión con gente como Carlitos Sturze, Douglas Vinci que ya ha trabajado contigo? ¿A dónde van? Bueno, nosotros estamos haciendo un programa que trata de manifestar las impresiones de un manicomio en traslación hacia la sociedad argentina Es decir, es como por ejemplo un manicomio que transmite emociones Entonces nos ponemos como reloj No, no, está todo bien, estamos haciendo una experiencia federal Yo quiero decir que todo lo que se diga es un tiro por elevación que va en contra del presidente de la república Yo le debo mi trabajo a Carlos Luconi que es un mentalista que me ha ofrecido la posibilidad de vivir Nos despedimos con Lalo Mir, últimas palabras Las últimas palabras son un bolero que se llama Ocupaciones y negocios Tu signo está muy alicaído Y puedes tener buen futuro No, 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 no Gracias por ver el video.